Para ti hay amores necesitas besos, besitos de una mujer Como los que enviaste para un gran amigo, pues ya consideras que te ha de querer Besitos, besitos, me enviaste, cielito, caricias, recuerdos Yo te regreso, mi adoración Cuando yo regrese por aquellas tierras Después del recuerdo que esta vez te envié Quiero que me des todos esos besitos de los que me enviaste en aquel papel Besitos, besitos, me enviaste, cielito, caricias, recuerdos Yo te regreso, mi adoración Besitos, besitos, me enviaste, cielito, caricias, recuerdos Yo te regreso, mi adoración Besitos, besitos, me enviaste, cielito, caricias, recuerdos Gracias.